¡No la conozco! ¿Qué te pasa, mi hija? ¡Suélteme! A Leonardo le está fallando la azotea. No recuerdo quién soy, pero díganme por favor quién soy. No, no tiene el expediente. Y Perico se sacó la lotería. Contigo aprendí que la vida es impredecible. Y eso es lo que me enamoró de ti. Pero está a punto de regar la cañón. ¿Ya te cae en condenada? Es una broma para cámara escondida, ¿verdad? ¿Quién es quién? Semana de estreno. Esta noche, 8pm 7 Centro por Telemundo. ¡Gracias!